Caballeros, no hay razón para ponerse agresivos. Tú eres Mahu, ¿verdad? ¿Cómo sabes mi nombre? Poco sucede en Kerke sin que yo me entere. Tu esposa acaba de tener a tu segundo hijo. Y tú eres... ¡Basta! Puedes seguir, pero recuerda que tenemos a la chica. Y que como haya más problemas, se acabó. ¿Necesitas ayuda? Un medjay. Soy Merit Mahat, la jefa de la aldea. Y no te preocupes por ellos. Solo son intermediarios de los soldados de Ptolomeo. He llegado a un acuerdo con su comandante. Opio y miel a cambio de protección para el pueblo. Es él del que hay que preocuparse. ¿He oído que tienen a una rehén? Igualito que los medjayi de antaño. Si quieres hacerte el héroe. La llevaron a un campamento militar cercano. Si vive, allí estará. Volveré pronto con ella, Merit Mahat. Entonces decidirás si soy o no un héroe. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me ven, me atacarán. ¡Suscríbete! Esa será la chica secuestrada. Está drogada, pero... Respira. Tengo que sacarla de ahí. ¡Suscríbete! 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 El comandante me iba a poner en el siguiente envío de opio. Quería mandarme lejos. ¿El comandante? ¿Sabes dónde está? Creo que se fue del campamento en barco. Es todo lo que recuerdo. Lo siento. De acuerdo. Ve y reúnete con Meritmaat. Pero sin que te vean los soldados. Yo también debería volver con ella. Me tiene que contar más sobre el comandante. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 El comandante. Lo seguiré. Lo encontraré y pondré fin a vuestro acuerdo. Que Horus guíe tu hoja, Medjay. Clóbala bien. Y no tengas piedad. El comandante es culpable como Seth. ¿Cómo pudo pasar esto? Producimos miel y olor. Una mercancía que el ejército no podía dejar. Que fue la jugada. Un griego. Un griego. Un griego. Un griego. ¡Vamos! ¡Vamos! Este sitio está muy vigilado. ¡Eh! ¡No puedes escapar! ¡No tendrías que haberme hecho! ¡No tendrías que haberme hecho! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! Te voy a matar El aire parece traer un olor dulzón Opio ¿Qué? Te tengo ¡Muerni, Pedro! Un manifiesto El barco descargará en Mencis Allí encontraré al comandante ¡Muerni, Pedro! ¡Muerni, Pedro! ¡Vamos! 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 El comandante que aterroriza a Kerk estará ya en la ciudad, probablemente cerca de los muelles. ¡Vamos! ¡Vamos! La zona está prohibida. El envío llega tarde. Como la responsable del retraso sea la vieja bruja, mataré al rehén y se la enviaré a trozos. Así recordará no plantar de cara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me abandonaron cuando era niña. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú? Tengo algo que creo que deberías leer. Tómate tu tiempo y decide qué hacer. Tu madre está en Kerke, al sur. Te echa de menos. Si decides ir con ella, dile que su amigo Medjay ha cumplido su misión heroica.